72 familias del Comité Ríos de Agua Viva están a poco más de dos meses de abandonar los campamentos donde viven y disfrutar de una casa propia. El proyecto habitacional está emplazado a unos metros de la intersección de Paraguay con Avenida Padre Hurtado. Las obras registran un 76% de avances y la inversión total por familia para concretar las obras fue de 950 UFs. Tenemos la postulación con 20 UFs. Igual juntamos una primera etapa que son 10,5 UFs y luego tenemos segunda etapa de 9,5 UFs. Para juntarlas fue muy complicado porque nos dieron plazo y muchas familias como sumo de escasos recursos no tenían la posibilidad y les costó harto. Estas obras están en el marco del Convenio de Trabajo y Colaboración 2010 sin Campamentos Región Antofagasta. Compromiso suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minera Escondida y Un Techo para Chile. Justamente el director regional de esta última entidad, Juan Pablo Fuentes, es quien destacó la importancia de la iniciativa. Destacar la participación de las familias. Estos proyectos y la participación integral de las familias no podrían ser desarrollables ni en Antofagasta ni en el resto de Chile, en todos los campamentos y en los proyectos que estamos trabajando. Y por otro lado está la participación entera de la sociedad. En este caso, en el proyecto Ríos de Agua Viva, en el fondo acá está la participación de privado. En el fondo, en el tratamiento del terreno, en el fondo, en el poder hacer efectiva la adquisición del terreno, este es un terreno privado. Está la participación tanto del municipio, a través de avalentamientos de recursos, está la participación del Ministerio de Vivienda. El Plan 2010 sin Campamentos busca dar solución de habitabilidad a más de 700 familias de la segunda región. www.i5.4.0.0.0.0.2.